El corazón es un órgano increíble y sumamente poderoso, de hecho, la presión que puede generar al bombear sangre podría, si saliera de nuestro cuerpo, alcanzar unos increíbles 10 metros de distancia. Para que puedas tener una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. ¿Vos lo sabías? Yo no.